Anheló conocerte más, vivir en santidad, en intimidad, contigo, siempre quiero estar, tu gloria contempla, por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte, vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte, por siempre cantaré de tu amor, amor, que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna, tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará, tengo libertad, amor, que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna, tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará, tengo libertad, lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte, vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte, por siempre cantaré de tu amor, amor, que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna, tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará, tengo libertad, tengo libertad, amor, que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna, tu sangre abrió el camino, y nunca se cerrará, tengo libertad, amor, que me rescató, que me ROS 으 uni al camino, que nunca se cerrará, tengo libertad, tengo libertad, ah, tengo libertad, Señor, tengo libertad, oh, ooo, tengo libertad, Oh, tengo libertad, Señor, En ti tengo libertad, libertad Tu amor me rescató, tu amor me limpió Me da vida eterna, tu preciosa sangre abrió el camino Y nunca se cerrará, tengo libertad Amor que me rescató, que me limpió Me da vida eterna, tu sangre abrió el camino Nunca se cerrará, tengo libertad Amor que me rescató, que me limpió Que me da vida eterna, tu sangre abrió el camino Y nunca se cerrará, tengo libertad 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 Gracias por ver el video.